Con su venia, Presidenta. Adelante. Gracias. Compañeros y compañeras legisladores, desde la bancada naranja queremos hacer un reconocimiento a los integrantes de la Comisión Segunda desde el trabajo que encabezó la diputada Carolina Yudegard Martínez para desahogar los asuntos que fueron turnados, dictaminados y votados, y en donde Movimiento Ciudadano dio su voto a favor de diversos nombramientos diplomáticos, siempre cuestionando cuando considerábamos que había que hacer notar puntos por los cuales no coincidíamos y se dejó muy clara su postura. En la bancada naranja consideramos que quedan grandes pendientes por atender, como la solicitud de comparecer del doctor Hugo López-Gatell, en calidad de presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Salud Pública, para informar sobre la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas a los integrantes del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Salud Pública, a rechazarlo pues se atenta contra la prevención, atención y generación de diagnósticos de calidad en los servicios de salud que merecen las mexicanas y los mexicanos. sin embargo, quedó pendiente la discusión sobre la educación de las niñas, niños y adolescentes, y no sólo en lo que respecta a los nuevos libros de texto y al modelo de la nueva escuela mexicana, porque estamos convencidos de que no habrá política educativa exitosa que no coloque a los niños y a las niñas al centro. Los libros son nuestros aliados y no nuestros enemigos. La alternativa nunca será quemar o distribuirlos o destruirlos, pero no podemos estar a favor del retroceso de las niñas y los niños en nuestro país queriendo ideologizar su educación. A todas y a todos, en este debate es un pendiente en el que insistiremos por el grave rezago en el que se encuentran las escuelas del país y en dichas carencias obstaculizan la educación que reciben millones de estudiantes. Quiero agradecer la aprobación de los dictámenes, uno, por esta comisión permanente que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a promover un plan de acción que colabore en la prevención de daños y huracanes que hoy vemos que es una realidad y que azota al país y que en muchos de los casos no se tienen ni la prevención ni la preparación para poder atender a esa población afectada. Y al otro también con relación al maltrato animal, que reciban un trato digno y que se generen campañas de información. Con esto quiero dejar presente y testimonio del trabajo durante esta comisión 2. Muchas gracias. Gracias, diputada.